Ok, estamos listos mi gente, estamos listos. Va a comenzar el video de Pimpo Pihuahua No amor, pero vaya a buscar unas palomitas primero, antes de ver el video Mi amor, pero va a comenzar el video, vamos a ver el video primero Que no, como vamos a ver el video sin tener nada que picar, vaya a buscar algo Ya, coño Mi amor, ¿y dónde está la palomita? Está en el gabinete abajo de la cámara ¿Allí? Ajá, ahí mismo Dame Mi amor, ¿tú estás segura que no quieres Dorito? No, mi amor, quiero las palomitas Que no encuentro esa vaina Yoshi Yoshi Ven, va a pescar loco, va a pescar como una hueva Ven ¿Qué pasó, manito? Manito, manito, tú vas a querer más alto, ve para allá arriba, tú, 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 ven a palomita porque yo no veo nada ¿Tú no lo ves? Aquí no hay nadie, eso es lo que necesito yo Bro, vamos a llamar a Juan, loco Sí, sí, sí Porque aquí hay cosas, mira, si nos cortan la cabeza, que los talocos te van a hacer a los tres, 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 a los tres Juan 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 Ven pa' acá Ven, ven, ven Ven, manito, ven Ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Tú, ven, palomita, manito, manito ¿Qué? Palomita, manito Ay, mira esa vaina Sí, mani, ella tiene que estar aquí ¿Quién dijo? Espérate, espérate, espérate Mi amor, ¿tú estás seguro de que no quieres chistes? Que no, yo quiero mis palomitas ¿Qué haces? ¿Es en serio? ¿Ustedes no pueden encontrar algo? Que no encuentran algo Nunca encuentran nada, hasta que uno se pare y lo busca Venga, por el batuco Venga Sí, porque yo nunca baño Mi amor, aquí no hay nada Lo que dijo él Eso, eso, eso ¡A que lo encuentro! ¡No te vayas, no te vayas! ¡No, palito, no te vayas! Estos hombres no sirven ni para comer palomita Ella nunca lo encuentra, ¿ah? Qué raro Ustedes van a poder ayudar conye ¿Por tu tampoco como ven? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Yo te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Pues enamoradas, una bobi! ¡Boi bopi! ¡Boi bopi!